¡Hola a todos! Existen muchos tipos diferentes de playas. Algunas son playas culturales con infraestructuras y todas las comodidades, mientras que otras son playas salvajes donde se puede colocar la tienda de campaña y disfrutar del aire libre. Y luego están las playas en las que solo hay que disfrutar en este canal y no bañarse de verdad. Así que bienvenidos hoy a nuestro canal. Estamos muy agradecidos de su visita. En esta ocasión, nos gustaría presentarles algunos de los lugares peligrosos en los que nunca deben de nadar. ¿Están interesados? ¡Entonces comencemos! Playas de Boa Viagem, Brasil Recife es una ciudad que también es conocida como la Venecia de Brasil. No es tan famosa como Río de Janeiro, pero también merece la pena visitarlo. Allí podrán encontrar un maravilloso paisaje urbano con canales, puentes y edificios históricos. Además, Recife también cuenta con algunas de las mejores playas que no podrán encontrar en ningún otro lugar. No podrán evitar el tumbarse y disfrutar del cálido sol de América del Sur y de nadar en las frescas aguas del Atlántico. Sin embargo, es aconsejable no hacerlo. Como mínimo, no se recomienda nadar hasta el escollo, tipo de islote rocoso. El problema más grande de las playas de Recife, sobre todo de la playa de Boa Viagem, es el tiburón Lamia, que es extremadamente agresivo. Antes eran menos abundantes, pero a finales del siglo XX se multiplicaron de forma increíble y se volvieron peligrosos para las personas. Debido al riesgo de ser atacados, los lugareños dicen que es mejor no nadar nunca lejos de la costa. Ya que las aguas poco profundas son relativamente seguras, pero más allá de los escollos que rodean la bahía de Boa Viagem, pueden ser muy peligrosas, aunque estén colocadas las redes de seguridad. Playas de la Isla Reunión La Isla Reunión está situada en el Océano Índico, lejos de Europa, pero se considera territorio francés. Esta isla, bendecida con una rica variedad de naturaleza, es un verdadero paraíso del mar. Es realmente asombroso que un área tan pequeña pueda encontrarse en varias zonas climáticas, desde climas tropicales húmedos hasta climas más cálidos. Reuniones desde hace mucho tiempo una auténtica meca para turistas de todo el mundo. Las personas venían aquí para escapar de la rutina diaria y buscar un respiro tranquilo junto al mar. Sin embargo, la situación ha cambiado completamente en los últimos años. La causa es, de nuevo, los tiburones. Al reproducirse y aumentar en número, los depredadores se convirtieron en una amenaza para los turistas, convirtiendo las playas de la isla en lugares peligrosos. Y, como consecuencia de una serie de ataques de tiburones, el número de personas que intentan pasar sus vacaciones en reunión ha descendido tan drásticamente que el gobierno de la isla ha empezado a quejarse de una grave depresión económica. Playas de Bajos de Jaina, República Dominicana Es una isla del Mar Caribe. ¿Qué otro lugar podría ser más romántico y paradisíaco como este? Probablemente no lo haya. En esta región hay muchos países pequeños que viven principalmente del turismo. Incluso los visitantes más exigentes quedarán encantados con sus hermosas playas. Sin embargo, este paraíso tiene un aspecto muy decepcionante. Un ejemplo son los graves problemas medioambientales a los que se enfrentan los habitantes de la localidad de Bajos de Jaina en la República Dominicana. A primera vista, Bajos de Jaina parece una bonita ciudad caribeña, con palmeras, arquitectura colonial española, playas cálidas y residentes amables. Pero no se dejen engañar por esa primera impresión. De hecho, este lugar es conocido como el Chernóbil de la República Dominicana. Como consecuencia de algunas actividades empresariales malintencionadas, el aire, el agua y el suelo fueron durante mucho tiempo contaminados por sustancias tóxicas, entre ellas el plomo, hasta alcanzar algunos de los peores niveles del mundo. Muchos residentes padecían de asma y cáncer de pulmón, y el agua de las playas se habían convertido en un cóctel tan peligroso que un solo baño podía provocar enfermedades cutáneas. Gracias a una serie de actividades encaminadas a mejorar el medioambiente, han hecho de Bajos de Jaina un lugar más habitable para vivir actualmente que en el pasado. Sin embargo, aún es seguro evitar bañarse en esta playa, ya que el problema de la basura todavía aún no se ha resuelto. Al fin y al cabo, hay tantas opciones en el Mar Caribe que es aconsejable buscar en otro lugar. Playas del Atolón Bikini, Islas Marshall Justo al otro lado del mundo visto desde la República Dominicana. Allí hay otra playa paradisíaca que ya no está abierta al baño debido a las actividades destructivas que realiza el humano. En este caso, los autores fueron los militares, y no las empresas. ¿Saben de qué lugar les estoy hablando? Así es, del Atolón Bikini. Solía ser un lugar maravilloso, habitado originalmente por los aborígenes y más tarde por los colonos españoles y alemanes. Sin embargo, la situación cambió en el año 1947, cuando la ONU transfirió las Islas Marshall, incluida Bikini, al control de los Estados Unidos. Desde el año 1948, el atolón se ha convertido en un centro de pruebas nucleares del ejército estadounidense. A lo largo de los años, decenas de bombas atómicas de diversos tamaños han sido detonadas en el atolón Bikini. Los experimentos finalizaron hace tiempo, pero la isla todavía sigue contaminada por la radiación. Por lo que, si alguien quisiera nadar aquí, no le darían permiso. Y se puede decir que es una decisión correcta. Esto se debe a que hay lugares donde la radiación ambiental es aún mucho mayor que la de Chernóbil. Islas TV Y las playas del norte de Queensland, Australia Australia Es un continente realmente fascinante donde todo es al revés, incluida la Navidad que es en pleno verano. Donde habitan los canguros, ornitorrincos y equidnas y, por supuesto, la costa continental cuenta con magníficas playas. Sin embargo, no todas las playas de Australia son igual de seguras para los turistas. Por ejemplo, la costa norte de Queensland y las Islas TV son famosas por la medusa australiana Chironex flequeri, o también conocida como avispa de mar, una especie tropical única a la que nunca hay que acercarse. Las picaduras de estas medusas pueden causar intoxicaciones graves, con consecuencias potencialmente desastrosas, incluida la parálisis nerviosa. Además, se ha investigado poco sobre este tipo de animal quenidaria y la comunidad médica aún no ha identificado el antídoto contra su veneno. La probabilidad más baja de encontrar medusas australianas Chironex flequeri es de junio a septiembre. Sin embargo, irónicamente es invierno en Australia, e incluso en la tropical Queensland, el clima en esta época del año está lejos de ser agradable. En la zona se utilizan redes y productos químicos especiales para prevenir las medusas. Pero, por supuesto, es imposible limpiar con redes o tratar químicamente todas las aguas costeras. Si eligen nadar en una playa sin medidas de seguridad, tendrán que asumir ustedes mismos el riesgo y el miedo. Pozo de Jacob, Texas, Estados Unidos El Pozo de Jacob es un pequeño manantial cárstico muy hermoso de aguas cristalinas, situado cerca de la pequeña localidad de Wimberley. Pero como todos lo habrán notado, lo único que parece seguro es su apariencia. Los pequeños charcos de las fotos y los videos son solo la punta del iceberg. De hecho, es solo una pequeña parte de este pozo, que forma parte de una enorme cueva ramificada y bautizada con un nombre bíblico. Y este laberinto aún no se comprende del todo. Ha habido muchos casos de buceadores descuidados que han caído en la trampa de estas cuevas submarinas. Por ejemplo, en algunos lugares hay tanta grava desmenuzable que un movimiento en falso podría provocar un deslizamiento de tierra y bloquear el camino por el que se suponía que debería de regresar. Además, el fondo de otra cueva está revestido de losas de cal e incluso el más leve roce puede hacer que el agua se enturbie, dificultando la búsqueda de la salida. Solo el imaginarlo puede poner la piel de gallina a más de uno. De alguna manera nos hace pensar que no son una fuerza de la naturaleza, sino que es la creación de un entusiasta fanático de las películas, juegos y animes sobre los ladrones de tumbas y cazadores de tesoros. Cada vez que un aventurero imprudente irrumpe en una estructura antigua, cada vez que intenta doblar una esquina o avanzar por un pasillo, le esperan peligrosas trampas. Eso es un patrón común, ¿no? Sin embargo, el pozo de Jacob sigue siendo un lugar popular para nadar. Lo importante está en no sumergirse demasiado. De hecho, los científicos aún disfrutan explorando las cuevas y estudiando los complejos mecanismos naturales que crearon estos pozos. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Les agradeceríamos que se suscribieran al canal, le dieran al botón del me gusta y pusieran sus opiniones en el apartado de los comentarios. Y para todos ustedes, recuerden que cuando naden, elijan una zona segura designada. Además, nuestro canal también es un lugar ideal para nadar en el sentido de que se pueden divertir de forma virtual. Así que nos despedimos de ustedes por el momento. Esperamos volvernos a ver pronto. Adiós.